Venía por el campo y yo venía hablando y de golpe uno de los otros tres dice, che, ¿qué es eso? Y estaba, fue una cosa abierta, se levantó, eso, 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 es decir, no hay nada, y aparece eso, aparece. Ahora, perdón, ¿no hay nada que apareció eso o ustedes no habían mirado en ese video? No, no, porque yo veo, no, no, esto que venían acá, que lo ven, porque yo venía de este lado, yo venía hablando con él, porque este, ¿cómo se estaba allá? Yo venía hablando con él, así que yo no lo veo, pero ellos sí, porque venían hablando ellos. O sea, como si se hubiera encendido ahí, una pitanza, de golpe, era el uno. Che, ¿qué es eso? ¿qué es eso? Y estábamos cerca del campamento, habré mostrado cuánto, a mil metros. Y esto estaba, ¿cuánto? Y desde ese momento, no sé, 500, menos de 500 metros, porque estaba ahí. Y nosotros el campamento lo teníamos acá, así, medio cruzado. Che, ¿qué es eso? Obviamente, bueno, y nos paramos un ratito a mirar y vimos esa, como una esfera, una cosa redonda, redonda de alrededor de alrededor, que no vimos con qué se aceptaba, si tenía pies, si estaba sentado en el suelo, si. Con unos ojos de buey, yo me acuerdo que la luz del ojo de buey era media amarilla, amarilla, y se veía algo que cruzaba por delante, es decir, no que salía, ¿eh? No del ojo, porque salía, que andaban caminando, pero se veía, porque la luz y hacía sombra, y se paraban frente a decir, movimiento, movimiento, che, ¿qué es eso? Bueno, fuimos caminando despacito y uno, que no me acuerdo quién fue, dijo, che, no estarán robando animales, porque la estancia quedaba al otro lado de él. O sea, ustedes, el objeto y la estancia eran una línea recta. Nosotros estábamos prácticamente sin derecho, así estábamos derecho, que sentíamos los perros todos, continuamente los perros toda la noche, y este objeto estaba acá, y nosotros salimos de acá, así que cuando nosotros salimos, esto estaba derecho acá, porque estaba cerquita. A medida que nos fuimos llegando al campamento, se va alejando. Pero no tanto, estamos hablando de 500, 600, 300 metros, Manuel. En el campo eso era nada, y más sin algo, sin chullos, sin nada, sin nada. Entonces, che, me quedaron robando animales, pucha, pucha, a ver, vamos, pero era todo un silencio, silencio, silencio. Lo cual es importante, los perros no ladraban. No ladraban, claro, cuando llegaron al campamento que nos quedamos, miramos, che, ¿qué puede ser? Pero miraban la gente ahí. Entonces, el policía, el que está más acostumbrado del campo, dice, no, no están llevando animales, porque no se sienten. Ruido de animales, no hay animales acá, porque a los animales los llevaban a la tarjeta, a la estancia, los dejaban en el campo. Dice, el ruido de camión, no, no se siente así, que está, no, no, ¿qué es eso? A ver, vamos a prestar atención. Y bueno, y nos quedamos ahí mirando, hacía mucho frío, y yo no se atendía. Y el policía, me acuerdo que dijo, fue el único que dijo, che, vamos, acercamos a ver qué es. Ninguno le contestaba, pero no fuimos. Ninguno de los cuatro fuimos. Es decir, vamos, pero nos quedaron. Los perros no ladraban, un silencio, todo silencio. Esas cosas se veían que andaban, mejor toquenaban la carga y todo ahí. En un momento yo, por cuenta mía, sin decir nada, me voy a acercar. Siempre digo yo, el héroe, no, no es que soy héroe. Me quería sacar esa duda, es decir, reconozco que tengo miedo, que tuve miedo también, así que no, no es que soy un héroe. Dije, me voy a acercar sin decirle nada, Jotri. Cuando me acerco unos 20, 30 metros, que al escándalo va a ver, porque, claro, este estaba, esto no lo veamos, este estaba aquí, no lo veamos, hay este ojo, hay este otro ojo, este estaba aquí. Cuando yo me acerco por acá, rodando, el silencio, así, veo que hay como otro ojo, hay como que continúe. Sí, sí, hay como otro ojo, aparentemente como, como si, bueno, yo no miro otro, yo lo alcancé a ver un pedacito de otro ojo acá. Pero cuando hago 20, 30 metros, me entró ese frío maldito en la espalda, y miedo, miedo, porque tuve miedo. ¿Se acordó en ese momento del caso anterior? No, 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 nada, nada, no, 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 no. Adelante, entonces. Cuando me entra ese miedo, que paro, me volví. No, 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 me quedé en la carpa junto con los otros, che, ¿y qué hacemos? Bueno, yo estaba ahí, habrá pasado media hora. Nos encerramos en la carpa, me acuerdo que no me acuerdo cuál de los... Todo dijo, che, y si se nos viene, ¿qué hacemos? Entramos con la escopeta, nunca, dormimos con la escopeta cargada. Ese día, metimos la escopeta dentro de la carpa, y lo último que me acuerdo, que dijimos, que yo me acuerdo, fue que, le dije, che, y si viene y nos golpea la... ¿Qué hacemos que se nos venga encima y que alguien que nos golpee la carpa? No, deja, joder, qué sé yo, venme y... Hasta el orden, no, yo no me acuerdo más y ninguno de los otros. O sea, como de pronto se desconectaron, no desconectamos, no tiene sueño, no, no, qué sé yo, pero de golpe, así, y nadie se acuerda más nada. Que siempre de noche nos levantamos para hacer un poco más de fuego, porque hace frío, porque las brasas, o para ir al año, ¿eh? No, 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 hasta el otro día que amaneció. Cuando nos levantamos no hubo conversación de esto. Nada, no había pasado nada. Bueno, y dijimos, ahí tomándonos mates, che, que vamos a ir más tarde, me acuerdo, un día lindo, medio había mucha alegrina, y en ese momento aparece el hijo de Monsalvo, el hijo del dueño, que andaba con un trator, que andaba sembrando. Y se acercó a nosotros, oh, mucha hola, qué tal, pajarito, cómo te va bien, qué te caer, qué, hermano. Che, pajarito, le digo, le digo, le digo, le digo, le digo, le digo, ¿no viste anoche? ¿No viste anoche una cosa sentada ahí? Y ahí nos cuentan. Si yo venía de ver a una chica, una chica, dice, cuando salgo del monte y entro al campo, dice, vi una cosa sentada ahí, dice, y yo vi que se levantó, pasó por arriba de la estancia y al otro, diría, al otro lado de la estancia, del casco, hay un, que por eso yo decía que no es arroz, es una vertiente, que continuamente, exacto, continuamente, es verdad que ayer le dijimos un arroz, pero no es tajamar, no, es una vertiente, agua y todo, pero no es tajamar, tajamar. Dice, y vi que se levantó, dice, y asentó allá. Entonces, le dijimos, vos sabés que creíamos que eran, que estaban llevando los animales, que se llevó algún camino. No, dice, no, por acuerdo que los animales no lo dejamos ahí. Otro es el ruido de los camiones que hablan cuando entran con... Dice, y otro lo que me extrañó, dijo él mismo también, y es lo que me extrañó que los perros no ladran. No ladran, no, y qué, y qué sé yo. Ahora, él avanza hasta la estancia, se sigue hasta la estancia, y él llega a la estancia, sin ver qué sería... Ah, no, 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 no lo sé, lo único que nos contó, después como a los dos días de nuevo, es que volvió al otro día, al otro día, porque él por ahí se acercaba, andaba en el trator, o andaba con los animales ahí durante el día, y cuando le iba a cerrar, se acercaban a nosotros, este, cubría la mayor parte del cielo. No, 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 era, cubría ahí, así, pero allá arriba, así, sí, 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 era una cosa, se notaba que era imponente, una cosa, inmensa. ¿Algún tipo de ruido? Nada, nada. Bueno, cuando va tirando a la derecha así, el hijo de Polo, Rodrigo, que se llama, nosotros usamos linterna buena, con buenas pilas, y lo foco, algo que nada, buena, buena, buena potencia, seis elementos, entonces en un momento dice el chico, el pibe, que es 25, 26 años, dice, a ver le voy a hacer seis, y ¿quién empezó? Hacer seis, no, ¿quién ve? Y de por qué esa cosa, esa nube, ese, ese, el codo, paró así, y de ahí se empezó, es decir, iba cortando así, y de ahí empezó a venir para nosotros, es decir, automáticamente, si nace, y yo así, y después, y yo, y se, ¿cómo no se respondiera a las señales? O sea, ¿ustedes tuvieron la sensación de que se hubiera elegido? No, porque paró, cuando nosotros, este chico, empezó a saber, ching, ching, perdón, ¿qué es eso? ¿Hola? ¿sí que era verdad? Bueno, cuando la gente viene para acá, el padre de Polo, empezá, tal y chica, tal y a Dios, después de tantos años, uno le dice a Polo, que trabaja con nosotros, uno le dice, chete a Polo, y él, es como si hizo una, no quiere ni hablar, se olvidó de eso, no quiere, le entró como un críter, y empezó a gritar, y le decía, haciendo lo formamento que hacía él, le decía, y lo agarró, y lo metió debajo de un árbol, al hijo, sí, 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 y el hijo, como una niña, cuando se asustó, no asustaba, yo en el momento no estaba asustado, pero cuando vi esa cosa, hasta el día de hoy, cuando me acuerdo, ahora, me corre, como igual que aquello, acá, este, este, este sonor frío que corre, que siempre dice, a él me corre la gota fría, se siente, y entró el buen miedo, en ese momento, cuando se paró ahí, entró el agarrón y, vení, 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 y lo agarrón y lo metió debajo de un árbol, ¿no? y los cuatro nos fuimos debajo de un árbol, esa cosa quedó ahí, vení, vení, yo no decía nada, pero yo sentía miedo, y este transformado, y el hijo apagó la linterna, ¿qué hacemos? y nos vio la clave, y esa cosa quedó ahí, y ahora quedó por, por, no sé, 15, 20 segundos, un poquito, y de golpe empezó, sin, sin un silencio, todo en silencio, y le dio una gota, siempre con el mismo formato, y se fue el chicago, y fue el chicago, hasta que desapareció, como un plano, como un placer, un besar, que se levanta, como chato como chato que se levanta así y sigue chato acá y cuando se ve como una cosa solo de la materia con el sol de la materia pero chato chato sí, sí, sí todo no hay un movimiento que hizo así para que se vea a ver si había borde o si era borde o flaquito no, no ruido ninguno no, nada olor ninguno nada, nada algún comportamiento de animales no perros usted lo tenía no, no, no en ese tiempo no lo llevamos no, no acá está usted también lo llevamos pero no hay animales no lo que hay y efectos físicos o anímicos además de esto que estamos describiendo como un vuelo no, no, no es el único de ese caso el miedo que entra yo tengo un amigo en Buenos Aires que vive en Palermo bueno, ahora yo siempre decía yo si hicimos encontrar esto lo que siempre lo cuento yo si hicimos encontrar un plato volador o algo ¿no es cierto? uno dice el plato volador lo que no es más está en boca de todo yo me voy allá y me voy con ello y yo le eso le dice a partir de ese momento no, es mentira el miedo que te entra pero no te entra un miedo porque yo pensaba lo mismo yo pensaba voy a investigar a ver qué son entra un frío acá y ahora vuelvo a recordar que me entra el frío acá ahora me está corriendo ahora me está corriendo el río la piel de gallina me entra porque no sé qué era y da mierda a mí me entra mierda a ese lugar volvieron a cazar yo digo sí, sí, sí nunca la tuvieron no no